¿Qué es lo que pretendemos corregir? Donde los votos emitidos por los ciudadanos vascos tienen valor distinto en función del territorio histórico donde residan. Sin ir más lejos, en las últimas elecciones vascas celebradas el pasado año, el voto de un alavés valió 4,45 veces más que el voto de un ciudadano vizcaíno, sin que exista ningún tipo de circunstancia especial o justificación que ampare tal desigualdad.